Sí, hola, buenos días. Bueno, Ricardo y yo vamos a tratar de hacer un update muy rápido sobre el ASO, en este caso el Address Concert, que es donde trabajamos ambos. Entonces, bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de estar por acá nuevamente y muchas gracias por estar acá, haberse levantado temprano y acompañarnos. Bien, o sea, el Address Concert, en este caso el Consejo de Direccionamiento, bueno, pues está formado por 15 miembros que les voy a mostrar un poco más adelante y básicamente tiene las funciones de brindar consultoría o consulta al Board de ICANN en temas relacionados con números en Internet. También, bueno, seleccionamos dos puestos del directorio de ICANN, en este caso el asiento nueve y el diez. Y además, bueno, seleccionamos personas para participar en diferentes cuerpos de ICANN. Y bueno, básicamente trabajamos a nivel mensual por teleconferencia y hacemos una reunión anual. En este momento, bueno, las 15 personas que estamos en el Address Concert son estas personas que aparecen acá en pantalla. Y bueno, por nuestra región, en este caso estamos participando Ricardo Batara y yo, bueno, que estamos como, o sea, elegidos por la comunidad. Y Esteban lescano que está asignado a esta tarea también por el Board de la ICANNIC. Entonces, bueno, somos el grupo que estamos trabajando en el año, en este año 2019, el Chair del Address Council es Aftar Siddiqui de APENIC. Y bueno, los Vice-Chairs en este año, Kevin Blumbert de ARIN y bueno, un servidor, Jorge Villa de la ICANNIC. Somos los Vice-Chairs este año. Si bien es cierto, o sea, estuvimos trabajando en el Foro de Políticas Públicas durante el martes y miércoles, bueno, es la manera en que la comunidad regional le dice al Registro Regional cómo queremos que se administren esos recursos que tiene el Registro Regional y que ha obtenido el Registro Central. Cuando hablamos de políticas globales, pues básicamente hacemos lo mismo. Estamos diciéndole, lo que pasa es que de esta manera es, entre todos los registros, le estamos diciendo, o sea, lo que sería el Registro Central, que actualmente se conoce como PTI, en este caso la parte de IANA Services, que nos estaba explicando King Davis anteriormente. Bueno, pues les decimos cómo queremos que se haga esto. Y para eso, bueno, se ha soltado un proceso donde la misma política tiene que aprobarse con un texto equivalente entre las cinco regiones, después se hace todo un proceso, se hace todo un proceso con esto. Y bueno, la ratificación final de la política que se implanta a nivel global lo hace, digamos, el directorio de ICANN por recomendación de ASO. Entonces, bueno, para esta asunción hay un grupo de facilitadores, y bueno, el grupo de facilitadores participa uno por cada región. En este año, el grupo de facilitadores 2019, por la región de LACNIC, está trabajando Esteban Lescano. Bueno, en este momento no tenemos propuestas de políticas globales, pero estamos muy atentos a todo lo que está sucediendo en cada uno de los registros, por en cualquier momento puede aparecer algo. Entonces, bueno, le doy la palabra a Ricardo. Gracias, Jorge. Gracias por la invitación, por presentar acá el update de ASOAC. Siguiendo, una de las recomendaciones de la comunidad fue justamente tener público cómo es la participación de los miembros del address council en los procesos, el trabajo del ASOAC. Tenemos pública la información de cómo ha sido la participación de las personas en las teleconferencias mensuales que tenemos. Hasta el momento ya tuvimos cuatro. Y ahí está en esa URL la información de cómo es la participación de las personas. Es interesante para saber cómo están involucradas las personas indicadas por la comunidad en ese proceso. Como Jorge comentó en el inicio, una de las funciones que nos toca el ASOAC es indicar personas al borde ICANN. Nos toca indicar dos personas y durante el año de 2019 se termina el periodo de uno de los directores indicados por el ASOAC. Sí. Y al final del año pasado, en noviembre, se inició un proceso. Bueno, antes de noviembre se inició un proceso para buscar personas de la comunidad que tuvieran interesados en ingresar en ese proceso de elección. recibimos seis candidatos, tres candidatos, la verdad, y ahí están las personas que se postularon. Una de las personas se retiró por una cuestión personal y hubieron entonces dos personas en el proceso. Acá, las fechas de todo el proceso, tuvimos ahí nominación, entrevistas, cuestionarios, y el proceso ya se terminó, ya se concluyó, y tenemos la reconducción de Akinori Maimura, Maimura Akinori, para cumplir con más un otro termo en el asiento diez de ICANN. Dentro de ASOAC hay otro, hay un grupo que es encargado de conducir el proceso de selección, elección y entrevistas. Yo estuve en ese grupo, el Interview Committee, que es la persona responsable por hacer las entrevistas. También hemos indicado a una persona de nuestro grupo a ser parte del NOMCOM. El NOMCOM es un proceso dentro de ICANN para selección de personas de la comunidad para diferentes organismos, para diferentes sectores de ICANN, incluso para el Board. Brajesh Jaim es de APNIC, es la persona indicada por el ASOAC para ser parte del NOMCOM durante el año 2019. Y finalmente, para terminar, desde el 2017 se conduce un proceso de revisión, o sea, en 2017 se condució un proceso de revisión de la constitución del Support Organization, del ASO, como es parte del estatus de ICANN, hacer una revisión de momento, a cada momento, a todos esos organismos. Nos tocó en 2017 una revisión del ASO. La revisión se terminó, hubo varias recomendaciones y ya estamos implementando las recomendaciones, o sea, las sugerencias de la comunidad para cómo mejorar el proceso, quizás ajustar alguna cosa que a ellos no les parecía bien. Y ahí les comento tres recomendaciones que ya estamos implementando. Una es abrir la reunión face to face, es una reunión donde nosotros 15, o por lo menos intentamos que tengan los 15, nos encontramos para conducir nuestros trabajos. La última fue en Kobe, Japón, durante la reunión de ICANN ahí, y esas reuniones pasaron a ser abiertas. Las personas de la comunidad pueden asistir a las reuniones. Otra recomendación que ya estamos implementando es que las conferencias mensuales, como ya les comenté, que ya hubieron cuatro, esas conferencias mensuales también sean abiertas. Ya estamos trabajando en cómo hacer eso, porque hay que avisar a las personas interesadas, crear un proceso para ingresar a la conferencia. Eso ya estamos también implementando. Y finalmente, abrir también la lista de discusión. Hay una lista donde intercambiamos emails, y la idea es que esa lista también sea publicada abiertamente para que las personas puedan seguir los procesos que estamos discutiendo. Y eso todo ya se está implementando, siguiendo las recomendaciones. En ese sitio, es el sitio de ESO, ahí podré mirar las actualizaciones y los trabajos de nuestro grupo. Y creo que es eso. Gracias. Gracias.